Hey, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? ¿Cómo están? Espero ya estén muy muy bien, porque aquí estamos en un nuevo video y vamos a jugar hoy, el día de hoy, GameDev Tycoon nuevamente, a su puta madre, ocho semanas y me dan tristes, vamos a tomarnos este mismo. Creo que no lo vamos a lograr, pero en fin, tenía ganas ya de jugar, por fin otra vez esto, sí, deja de rascarte la puta cabeza, ¿quieres? No, es que ya chingó a su madre el contrato. Tenemos 6.1 millones, damas y caballeros, hemos logrado hacer un juego que por fin ha vendido algo y mira, 296 mil unidades vendidas y dos, casi dos millones con cien mil de dinero generado, generar reporte de juego, leyes dos, cabrón, ¿de dónde saco esas cosas? Esos nombres tan subnormales. Así que vamos a ponernos a hacer otro, lo que necesitábamos era ya tener más ayuda y qué bien, el motor parece ser no muy importante para este tipo de juegos. ¿Y qué podemos investigar, Shabbots y Shabbats? A ver, tú me vas a investigar algo. Diálogos, diseño de juego, a su madre, 80 puntos, gráfico, ¡ay, 80 puntos! Bueno, primero vamos a quitarnos de encima todos los caros, investigame, 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 diseño de mundo y vamos a investigar un nuevo tema, historia alternativa, cárcel, a ver, dale en historia alternativa y tú me vas a investigar otra cosa de una vez por todas. Espacial, oh sí, a la mierda los puntos de investigación, total, ¿a quién le importan? No, si no sirven de nada, cuesta un chingo conseguir los malditos puntos para que al final no te sirvan de nada. Vaya, vaya. A ver, caramba, el jodido BS me está grabando, sí, está grabando, uff, gracias, G-Boost. Así que vamos a crear un juego nuevo de una vez. Espacial, pero espacial, ¿sobre qué lo podemos hacer? ¿Aventura, acción? Aventura, vamos a darle aventura, a ver qué nos sale y le vamos a poner espace, medio para todos, escoger plataforma para la PC Gammer, obviamente. Bueno, ¿qué tal van los juegos de aventura? Ah, pues dice que van bien, elegir motor, destruyendo 2.1, espace, 3 de volumen 2. Y hay que ponernos locos para investigar el 3 de volumen 3. Es de aventura, supongo que la historia tiene que estar a tope. La jugabilidad no muy chida. Y el motor así, ¿no? Pienso yo que un juego de aventura sí debe ser. Bueno, sí, aquí mismo nos dice que la jugabilidad no es muy importante. ¿Sabes qué? Les voy a dar una mierda de jugabilidad. Así, para que la historia sea cabrona. Parece que los juegos de aventura... ¡Oh, no me jodas! Esto significa que el juego va a ser jodidamente bueno. El juego va a ser jodidamente bueno. Inteligencia artificial, eso importa un carajo. Diseño de nivel tampoco importa. Pero los diálogos los voy a poner bastante a tope. Y esto lo voy a poner así. Así, así, así siento que está bien. Pues sí, así, así mismo lo voy a dejar. Los diálogos acá muy cabrones que digas. Oh, no puede ser, este hombre me va a romper el corazón. Voy a llorar como una perraza. A ver, en diseño de mundo yo creo que estaría bien. Pero los gráficos, al fin de cuentas, no son muy, muy buenos. No son muy importantes. Perdón. Sonido estéreo, banda sonora y todo eso. ¡Rezemos! Porque este juego se venda y no resulte una puta mierda como todos mis juegos. Ya cada juego me está costando un millón prácticamente de desarrollar. Creo que son juegos pequeños. Dame un puesto pequeño. ¿Por qué no? Hay que tirar la casa por la ventana con este juego. Uy, estos tipos ya se están poniendo cansadillos. Bien. Ah, sí. Mira esos 66 puntos y esos 24 de investigación, papá. A ver, tú toma vacaciones y tú toma vacaciones. Pero a la de ya, cabrón. Ay, Dios. ¿Están listos para las putas mierdas? No me jodas que va a ser jodidamente bueno. No, no digas mamadas. Han logrado muy buen equilibrio entre tecnología y diseño. Pero si es una mierda con ese juego. Un gran juego. Esto. Esto que está aquí. No mames. Este juego. Uh, se va a vender como puto pan caliente. Mira esos números. Oh, si crees que crezcan, maldito sea. Oh, mira. Space. Y ahora este juego se va a vender así. Oh, sí. Soy la verga desarrollando juegos. Jarvis y mis videojuegos van a destruir el universo y va a ser mío, cabrones. Ya cerrar que quiero ver cómo crecen esos malditos juegos. No estamos entre los 100 mejores, pero sí, bla, bla, bla. Ay, por Dios. Mira cómo se vende esa mierda. Oh, sí. Oh, sí. Encontrar contrato laboral. Es que soy la verga haciendo cosas. Limpiar a base de datos. Oh, me recuerda a mi escuela. Otro juego memorable de la mano de Destroyah Games ha salido al mercado. Todo un logro en la narrativa interactiva. Los personajes y los cautivadores escenarios que te quedan grabados en la mente. Space merece realmente el número uno en las listas. Space. ¡Espacio! ¡No mames! Pude haber puesto The Space o El Espacio, El Spaciation. Algo chingón, pero no. ¡Espace de avergazo! Juego de grabar por la compañía responsable de tremendamente existo. Rufon anunció su intención de lanzar un dispositivo a tabla llamado Rupat. Las tablas no son una idea nueva en la industria de la computación, pero los intentos anteriores nunca terminaron de prosperar. Mucha gente espera que Rupat se venda muy bien. Contrato cumplido. ¡Ah, huevo! Y 27 puntos de investigación. Es que no me la creo. No, no. En general reporte de juego conviene más hacerlos hasta el final. Vamos a buscarnos otro contrato laboral. A ver, a ver, ¿qué dice? Debería... ¿Debería una tabla tener 200 columnas? ¡No mames! ¡Ah! Ahora que estoy estudiando esta mierda, ya lo entiendo. ¡No mames! Aplicación futurista. No. Instalar computadoras. Yo digo que este... Tal vez. Tal vez lo logramos. Ay, no mames. Es que ya 300 mil unidades. No me jodas. Esto está buenísimo. Está muy loco. Está chingón. Está bien vergas. Ingresamos 38 mil en tu cuenta. A ver, otro contrato. Vamos a comernos todos los trapos. Eso sí va a decir todos los contratos. Suéltame sus puntitos, nene. 300 mil y 7.3 millones. Uff. Uy, esto es ricura. Hoy fue lanzada la nueva plataforma de juego. Hotpad por Grapple. Space ya no está en el mercado. Ha vendido 354 mil unidades y generado 2.4 millones en ventas. Ay, papá. Ahora sí vamos a generar un reporte de juego. Space. 7.3 millones, papá. 7.3 millones. A ver. Especial Ventura es una combinación adecuada. Sonido parece ser muy importante para este tipo de juego. A ver. Creo que si le damos en crear secuela. ¿Dónde está el otro mundo? Por aquí debe de estar. Desastre. Pozo secreto. Taxi. El otro mundo. Alienígenas y acción. Creo. Vamos a crear el mismo juego, pero lo vamos a llamar The Other World. Así se escribía, ¿no? Escoger tema era Alienígenas y Aventura. Como adecuada. Bien. PC. Elegir motor de Serengin 2.1. The Other World. Oh, mis gallitos locos. 3D1. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Es de Aventura. Sí que necesita una historia de putísima madre. Y es de Alienígenas. Así que... Así. A ver. Ok. Trabajemos en ello porque parece que funciona hacer eso. Creí que ya se ve normalizado el mercado. Hola, soy Andrew. Me han dicho que Stress Games está trabajando en el nuevo juego. ¿Serás dispuesto a compartir información sobre el proyecto actual? Sí. Un juego de que ares de desarrollo prioriza en las compañías. Un juego de Alienígenas y Aventuras. ¿Qué nos puede decir? Más sobre inteligencia artificial. Más sobre gráfico. Aquí sí que no lo sé. Yo diría que la inteligencia artificial. Pero en un juego de aventura no importan mucho los gráficos. Más sobre gráfico. Me voy a la verga por inteligencia artificial. Estoy seguro que voy a estar mal. Pero parece que otros profesionales de la industria están de acuerdo con este punto de vista. Está de acuerdo. Oh. Oh. Sofía Martínez. ¿Por qué, chicas, le puse así? Que diferentes áreas de desarrollo se previsten. Las entrevistas de Sofía Martínez dijo que la inteligencia artificial es una importancia particular en tal juego. Pero parece que otros profesionales de la industria están de acuerdo con ese punto de vista. Diciendo que supongo que, mirad, están en desacuerdo. Diálogos. ¿Así? ¿Diseño de nivel? ¿Querían más diseño de nivel, cabrones? ¿Así? Bueno, bueno, bueno. Pues ya se saben. Que es la típica historia de siempre. No sé. Pero cuando alguien me viene a interrumpir, me desanimo. Empiezo a hablar de raro. Más de lo normal. A ver, ¿en qué estábamos? Así, haciendo un jueguito bien loco. Vamos a empezar de una vez. Vamos a acabar con esto rápido. Shabbat y Shabbat. Sí, vamos a dejarlo por aquí nada más. Solo para terminar el videíto del The Action de hoy. A ver si es un buen juego. Terminar de una vez. Oh, sí, sí. Mira esos puntos, papá. Oh, Eli subió de nivel. Bien, bien, bien. Eli Floyd, sí. The Other World. Oh, entretenido. Bien, bien, bien. Esto es suficiente para mí. 8, 8, 8. Ay, no, no, no. 8, 8, 8. No, puede ser un 6. Bien, pues Shabbat y Shabbat. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Oh, mira. El mercado ha vuelto a normalizarse. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. Acá abajo, que como siempre, soy ExtremeXLocus. Y me despido diciendo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!